para que te inviten a salir. El que le gusta le escribe qué haces. Ella se emociona y porque quiere que le inviten a salir responde, nada, estoy aburrida y tú? Pasan 5 minutos, pasan 10 y él la deja en visto. Esta mensa perdió una partida que tenía ganada. Si hubiera respondido bien la habrían invitado a salir. ¿Cuál fue su error? ¿Cuál hubiera sido una buena respuesta? ¿Y cuál hubiera sido una respuesta legendaria a nivel Marilyn Monroe? Primero que nada, ¿qué significa ese qué haces? Es una pregunta cobarde porque quiere ver si estás disponible sin proponerte algo concreto. No se arriesga que le digas que no y tampoco se compromete a nada. Solo está checando si estás disponible para él. ¿Y qué responde ella? Nada, estoy aburrida. ¿Y tú? Básicamente, nada, estoy disponible para ti. Ella queda en una posición horrible porque si él no la invita se va a sentir rechazada y mal consigo misma. Y a él le resolvió la tarde porque en su peor escenario está esta tarada esperándolo. Pero todavía no.